Se acabó la función de Arturo Fernández en el Teatro Real. El Grupo Canto Blanco deja la gestión de la cafetería y el comedor y los trabajadores denuncian que no saben si alguno acabará en el paro y además de vacío. El día que nos despide nos debe la nómina de junio, la de julio, la paga extra de verano y en mi caso a mí se me deben 28 días libres que no pude disfrutar. Pues ahora mismo estoy en el paro. Miguel Ángel es otra víctima del derrumbe del imperio de Arturo Fernández. Él era cocinero en la Asamblea de Madrid que rescindió el contrato con Canto Blanco hace unos días. No es que no respetara los derechos de los trabajadores, sino que se pensaba que él podía hacer lo que quisiera. Y estas dos pérdidas son solo los últimos coletazos de un año horrible para los negocios del jefe de los empresarios madrileños. Primero perdió la cafetería del Congreso, después los comensales del IFEMA, el Club de Campo y en meses se ha esfumado también el Hospital Infanta Leonor, la Universidad Europea, el Caixa Forum y el último en caer, el Teatro Real. Todo en 10 meses en los que no han faltado tampoco los escándalos. Que yo estoy imputado en Bankia, lo saben ustedes, ¿no? También fue acusado de pagar en negro a los trabajadores. Ha contraído una deuda de varios millones con Hacienda y la compañía ha acabado en concurso de acreedores. Es la situación del Grupo Canto Blanco que durante años sirvió a poderosos paladares y que ahora las deudas le van a poner difícil acceder a nuevos concursos.